Hola soy yo otra vez y esta vez vamos a tener otra LOL Surprise. Recuerda yo soy Loki Rallita Girl Monster High. Bueno vamos a abrir una LOL Surprise serie 2 Wait 2 y mientras la abro bueno le dijo que estuvo muy contenta como esta LOL ah miren aquí está la es una bomba y una no sé cómo se dice es un una concha marina entonces vamos a seguir en la segunda parte bueno ya saben lo que hace que cambia de color y este está muy lindo mira es rosada y esta es un juguete de coleccionar los niños lo pueden usar pero recuerda que no es para niños menores de tres años pero igual para los más grandecitos también tienes que tener cuidado porque tienen piezas muy pequeñas y este papel es un poquito duro bueno ya ya lo abrimos entonces vamos a abrir la bolita y tenemos como siempre varios paqueticos vamos a comenzar tenemos aquí la cadenita para el llavero mira qué lindo unos zapatitos azules yo creo que esos son para la hermana porque son muy grandes trae la guía para ver cuántas cuál es la muñeca que nos va a salir y miren qué belleza es una azul que está muy linda estas muñequitas están muy bien hecha que ya mueven sus manitos y sus piernas y viene en un bolsito que dice five baby es rojo con blanco y ahí uno la mete ahora vamos a ver la metemos en agua y ella cambia de color su pañal le salen unas rayitas color rosado y su cabello en una la mitad es azul oscuro y el azul claro cuando la pones en agua caliente ella vuelve a color natural el pañal blanco y su cabello azul claro miren qué bella se ve pueden apreciarlo bueno también vamos a abrir una bolita edición especial de las clíteres o las de escarcha este bueno muy linda me costó mucho conseguirla está la conseguí en toy sarahs y cuestan 10 dólares estos no son juguetes baratos bueno también es para niños de menores de tres años no pueden jugar con esto porque tiene piezas muy pequeñas esto tiene siete sorpresas y bueno dice un box me entonces vamos a comenzar a abrir esta esta que me parece muy linda tiene un color rosado de corazón y comencemos bueno bueno la primera sorpresa es el vasito miren qué lindo es es fucsia con rosado escarcha rosada vamos a seguir abriendo y aquí viene otra sorpresa todas son de color de oro y aquí tenemos a los zapatitos son lila color moradito claro son preciosos con unos lazitos seguimos la tercera sorpresa aquí pero no la puedo abrir aquí venimos ay miren qué belleza es un vestido que combina con la botella de agua y tiene escarcha parece de bailarina algo así ahí vamos a abrir completamente la bola aquí parece que tiene como un chupón y aquí ven que tiene una silla con cojines y aquí puedes colocar el vasito tiene manual tiene la guía aquí está la próxima vamos a ver ahí tiene una tiara o corona y vamos a poner la manito a la agarradera a la bolita y esta ya es la muñeca ya es la muñeca vamos a abrir ay miren qué bella tiene su pelo anaranjado con escarcha la escarcha no se sale mucho un poquitico y tiene los ojitos morados vamos a vestirla ella se le mueven sus piernitas su cabeza sus brazos y los vestidos son con todo un material bien suave bien plástico no es nada difícil todo es moldeable este bueno miren la que bella me parece que está muy muy bien hecha la muñequita la l o la y ella creo que se llama center stage quiere decir que el centro de del escenario vamos a ponerle su tiara ella es como una bailarina una reina la podemos poner aquí en su bolita a ella tiene unos huequitos y de aquí le encaja los zapatos y la para ahora vamos a ver qué ya hace si cambia de color o llora o se hace pipí o le sale agüita por los oídos o si escupe miren la voy a acercar para que vea qué linda se ve como brilla en el agua fría ella no cambia vamos a ver qué pasa en el agua caliente tampoco cambia pero ella es una llorona ella llora mira los ojitos como le salen espuma ahora ya les muestro la colección de los tres veleros sister que tengo y estas son las bisister que tengo entonces espero que les haya gustado este vídeo recuerda darle un me gusta compartir y si quieres hacer algún comentario ponlo en la parte de abajo chao no 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 no